Bien, ahora tendríamos que ir a distancias entre tornillos, separaciones entre tornillos. Para ello voy a utilizar el mismo dibujo anterior, ¿vale? Ese dibujo, el dibujo que tenemos más arriba, y esas distancias entre tornillos vamos a distinguirlos. Las vamos a denominar en la dirección del esfuerzo P1 y en la dirección perpendicular al esfuerzo P2. Y, por supuesto, estas distancias hay que cumplirlas también siempre. ¿Cuáles son los mínimos y cuáles son las recomendadas? Pues vamos a ello. P1 tiene que ser mayor o igual que 2,2 de sub 0. Y esto sería la distancia mínima. Y la distancia recomendada es P1 mayor o igual que 3 de sub 0. Y P2 es mayor o igual que 2,4 de sub 0 y la recomendada mayor que 3 de sub 0. Si yo voy a un M20, me queda que P1 mínimo es 2,2 por 22 y el P1 mínimo me sale que es 48,4 milímetros. Y el P1 recomendado, P1 recomendado, es 3 por 22 que son 66 milímetros. En el caso de P2 salen muy parecidas. El P mínimo es 2,4 por 22, por D sub 0, que es 52,8 milímetros. Y el P2 recomendado es igual a 3 por 22 que son 66 milímetros. Muy bien, pues ya tenemos toda la batería de distancias necesarias para poder empezar a encajar los dos tornillos que hemos estimado como suficientes para resistir el cortante de esta unión para poder situarlos en nuestra chapa de cortante y en el alma de la viga a la que está uniendo, de la viga secundaria que se une bien entre la chapa de cortante a la viga puntiva. Con este curso aprenderás a calcular, verificar y también encajar uniones atornilladas. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete!